Los políticos en un minuto. Aunque todavía falta mucho para renovar el Congreso de Coahuila, quien ya comenzó a recorrer colonias de Saltillo es el morenista Alberto Hurtado, que el trabajar muy de cerca con el honrado honrado senador Armando Guadiana lo convirtió en un gestor social eficiente, bueno para el cabildeo en las grandes ligas. Cuando se cree que no podemos caer más bajo, siempre hay alguien que saca una pala. Y en el caso de México se trata del propio presidente López Obrador, que con recorte tras recorte ha obscurecido los panoramas para los sectores de educación, salud y seguridad en todo el país. Las grillas en la sección 38 del CENTE ya tienen otra destinataria, la maestra Norma Leticia Escobedo, titular del Seguro del Maestro, a quien le exigen que pague el seguro de defunción, pero sin que haya difunto de por medio. La pregunta es, ¿quién está detrás de esta exigencia tan falta de lógica? Vecinos del sur de Saltillo ya no quieren saber nada de campamentos afuera de la casa del migrante, pero el coordinador de atención humana del albergue, José Luis Manso, nada más no garantiza que se puedan evitar los escándalos que motivan los consumos de alcohol y drogas, aún y con vigilancia.